Muy buenos días, ustedes vieron la Casa de las Piedras, una mansión del señor Mimilo Jiménez que cuesta todos los cuartos del mundo más un saco de cuarto, que se llevó 1,200 camiones de piedra tipo laja, camioncito de 3 metros cúbicos subiendo a la loma a llevar el material. Que le pusieron la Casa de las Piedras, no por la millonada en dólares de piedra con la que le hicieron porque las ferreterías ya despachaban el material, tantos camiones para la Casa de las Piedras porque decían coño, pero será que están haciendo una loma de piedra ahí y los camioncitos para allá arriba. A mí me pagan nada más 20 camioncitos, lo que cuestan 20 camioncitos de eso de piedra y yo cuadro. 1,200 camiones, mal contado, mal contado, porque el que tiene cuarto no lleva tanto presupuesto y tanta vaina así, tira la vaina al ojo. Eso somos nosotros que estamos agarrando el peso, estéricándolo, como dicen en el campo. ¡Eterícalo! Estíralo, porque si no, no da, no nos alcanza. Entonces nosotros vimos la Casa de las Piedras, ganó el premio CEMEX de construcción. Vimos al arquitecto explicando. Entonces dice un viejo adagio, Dios los cría y ellos se juntan. Vamos a presentarle quién es el vecino de la Casa de las Piedras. Vamos a ver esta propiedad que consta más o menos de la misma cantidad de terreno que la Casa de las Piedras. Estaríamos hablando de unas 84 tareas. Estaríamos hablando de 52, 55,000, 60,000 metros de terreno. Yo estoy loco por tener una casita en Jarabacoa y me conformo con 300, 400 metros. Hacemos un ranchito ahí por donde pasen los pajaritos y uno de lejos vea que por allá va un río. Entonces en esa casa que ustedes ven ahí, que está en plena construcción, que Mimilo, sí, el mismo Mimilo, le dijo, Compadre, venga para que seamos vecinos, para que contemos aquí los cuartos juntos. Porque estos tigres piensan volver al poder. ¿Por qué estos tigres están con el PRM, con el PLD, con la fuerza del pueblo? Estos tigres están con todo el mundo. ¿Por qué hay gente que su especialidad es asaltar el Estado? Robarse los cuartos, los dominicanos infelices, llevarse el erario. Yo no sé si esa vaina lo estudian, si lo enseñan, si se transmite por ADN, por genes, pero hay gente que nació y ha vivido toda su vida y se lo está transmitiendo a sus generaciones. Vivir de la teta del Estado. Hasta que los dominicanos dejemos de ser pendejos y salgamos con palo y machete a cobrar. Esa vaina no está lejos, ¿eh? No está lejos. Miren la casa. Que Donald Guerrero Ortiz, quien dirigió Hacienda desde el 2016 al 2020, quien es en llave canchanchan de Mimilo y de José Arturo Ureña, el hijo de Nene Ureña. Mimilo viene y le dice, compadre, venga, métase ahí. Y miren la portada y la vaina ya en la loma, que se ve allá en el pico de la loma ya, que se ve que están haciendo esta gente. Pero miren ahí donde ponen un letrero que dice, esta tierra, esta propiedad se está delindando. Pero no dice que esa propiedad es de una compañía de Donald Guerrero, ni que eso es de Donald Guerrero. No, no, no. Esto es de Avanda. Avanda SRL. Como en Corrupción al Desnudo sabemos investigar, nos fuimos de una vez a investigar a esta compañía, Avanda SRL, y descubrimos que Avanda SRL pertenece a una abogada, Viviana María Tejada Alvarado, y que la abogada que es dueña de Avanda SRL, que es la dueña supuestamente de esa porción de terreno de cincuenta y pico, de miles de metros, vive en el sector Honduras de la capital del distrito. Pero Avanda SRL está ubicada en la avenida Paseo de los Locutores, número cincuenta y ocho, suite A311. Uno dice, ¿Cómo esta joven que tiene una propiedad de cincuenta y tantos mil metros en Jarabacoa, que a precio de metros, estamos hablando de millones de dólares, ¿Cómo es posible que esta joven vive en Honduras? ¿Cómo es posible que esta joven vive en Honduras, tiene esa propiedad de millones de dólares, y su oficina está ubicada en una suite de lujo, de un edificio de lujo, de la avenida Paseo de los Locutores, donde están los ricos. Entonces nosotros nos vamos a investigar Avanda SRL para ver qué Avanda nos dice sobre sus dueños, sobre sus propietarios. Y entonces nosotros encontramos que supuestamente la señorita Vilma Francina Guerrero Mena, que es hija de Donald Guerrero Ortiz, según la declaración jurada de Donald Guerrero Ortiz, quien fuera ministro de Hacienda del 2016 al 2020, en el gobierno nefasto, ladrón y criminal de Danilo Medina Sánchez, esa salariada de esta compañía. O sea, ya hay un vaso comunicante, ya hay un cordón umbilical entre Donald Guerrero y Avanda SRL. Entre Donald Guerrero y esa propiedad que Corrupción al Desnudo sabe que mi milo llevó a Donald y le dijo yo quiero que tú seas vecino mío, compra esa vaina ahí, que quizás mi milo se la pagó con algún porcentaje de algún negocio, o de algún cobro de deuda pública que ellos hayan hecho junto, jodiendo al Estado. Y entonces resulta que aunque no está en la declaración jurada de Donald Guerrero, para que ustedes vean que ya comienza a dejar cosas fueras, nosotros encontramos una compañía que se llama Group Peace, que es de Donald Guerrero, que él no incluyó en su declaración jurada de bienes y que está registrada en esa misma dirección. Paseo los locutores número 58. Pero nosotros seguimos investigando y encontramos que hay otra compañía que no está en la declaración jurada de Donald Guerrero, pero que pertenece a Donald Guerrero Ortiz, que se llama Group Peace Investment, que también está registrada en la misma compañía que Avanda. Paseo los locutores número 58. ¿Cómo es posible que Avanda, ese RL, Donald Guerrero, en su declaración jurada, declara una porción de terreno, un solar, por un valor de 812 mil dólares? Que yo me imagino que ese solar de 812 mil dólares es el solar de al lado de mi milo. Yo no puedo hacer una oferta porque de dónde diablo llego yo ahí, pero eso dice Donald, que eso cuesta 812 mil dólares. Esa vaina tiene nada más el terreno, tiene que costar tres o cuatro millones de dólares. Pero lo que están haciendo ahí le va a caer atrás los de mi milo con los cuartos tuyos, dominicano, buen pendejo, con los cuartos tuyos y tú no tienes ni para comer y tú arrastrando un tanque gap echarle 100 pesos y Donald y mi milo, dueño de una loma y Donald y mi milo, dueño de miles y miles y miles de millones de pesos que te robaron a ti y tú bebiendo y bailando en un comadón y no quieres ponerte la pila y ya hay gente en este gobierno tratando de robarse miles de millones de pesos también y cuándo que tú te vas a levantar, dominicano, y cuándo que tú vas a despertar, y cuándo que tú vas a abrir los ojos. Cuando vayan a tu casa y te digan que tú tienes una hipoteca y que hay que sacarte un riñón porque los políticos hipotecaron tu país y hay que sacarte un riñón, ahí es que tú vas a reaccionar. Sigan mamoneando, sigan bebiendo romo y bailando en los colmadones y ustedes verán dónde nos van a meter estos políticos, ladrones, los políticos son ladrones todo. El que dijo yo soy político, usted le puede decir usted un ladrón. No, porque todavía yo no he llegado, porque usted es aspirante a ladrón. El político serio no lo han parido todavía porque no hay una madre que pueda parir un político serio. Los políticos son engendro del demonio. Vienen con un ADN transformado en números. Los políticos son números, cifras. Mientras más bonito hablan, más ladrones son. Mientras más pendejos se ven, más peligrosos son. Apréndete eso, dominicano. Apréndete eso. entonces salimos que Abanda SRL es de Donald Guerrero. Salimos que la hija de Donald Guerrero cobra en Abanda y entonces ese ese terreno es de Donald Guerrero. Lo único bueno dominicano de esto es que Jenny Berenice Reynoso no quiere nada con Donald Guerrero. Que con Donald no van a negociar. Que con Donald eso no va a suceder. Dique Mimilo 700, Mimilo 140 millones más. José Arturo 500 millones. No, 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 no. Yo vengo con los millonarios con la familia de renombre de este país que son socios de Mimilo y de José Arturo que robaban con ellos en todo esos proyectos de hospitales y deuda pública porque aquí hay que decirle a los dominicanos cuáles son las familias ricas que viven llevándose los chelitos del erario. Aquí hay que decirle a los dominicanos cuáles son las familias que tienen este país sumido en la ignorancia. Hay que decirle a la familia que se roban los presupuestos de los hospitales de los medicamentos de la educación del dominicano de a pie del dominicano descalzo. Entonces te presenté la casa de las piedras de Mimilo Jiménez y te acabo de presentar al vecino de Mimilo Donald Guerrero construyendo una casa para competir con Mimilo con los cuartos tuyos dominicanos buen pendejo con los cuartos tuyos a ti mismo por lo menos en la casa de Mimilo hay un camión de piedra de lo que he pagado yo en toda mi vida de impuestos en este país por lo menos un camión hay mío pero yo no termino y tengo que acelerar porque en esta semana o en la otra comienzan los allanamientos los apresamientos y yo no quiero que por uno no mencionar se hagan los locos con dos o tres familias ricas hay que coger los top presos y a todo el que Mimilo le dio cuarto entonces vengo con otras propiedades por ahí aquí en la capital que cuentan todos los cuartos del mundo dominicano abre los ojos dominicano se están robando tu país y le están quitando tres cheles a estos ladrones de que pa que paguen lo que se robaron será que tendremos nosotros los mismos dominicanos que salir con palo y piedra y otras cosas a quitarle a estos ladrones lo que nos están robando lo que se han robado y a frenar a los que piensan robar o seguir robando medita dominicano medita te estamos esperando corrupción al desnudo y rafael antonio guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la república dominicana gracias gracias la república y la república la república